Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed La Hermandad Estamos aquí en Roma Y como ya sabéis, porque lo vimos en el episodio anterior Tenemos nuevos encargos de ladrón y de cortesanas También nos quedan encargos por ahí de asesinos que hacer Nos queda una guarida de rómulo, todo eso Antes de irnos con la trama final Vamos a ir haciendo estos encargos de asesinos Espero que no sean demasiado largos Y sinceramente, mira No lo sigo a hacer Lo sigo a la verdad, no lo sigo a hacer Pero he dicho, a ver, igual si los termino todos Nos harán algo especial Como ha ocurrido con lo de Leonardo Así que vamos a hacer otro Pero no lo sabéis vosotros, eh Atento al precio Roba los documentos de Borgia de Chento Oki No dejes que te detecte mientras intentes robar el contenido de la caja Vale ¿Lo que es? Vale, roba los documentos de la caja Vale, lo que decía Vamos a completar todas las misiones estas Yo que sé, por si hubiese algo especial, ¿no? A lo mejor puede haber algún detallito ahí Especial Que Que nos ayude, ¿no? En el En el final del juego Y si no, pues mira, tío Si voy a tener que completar lo secundario antes o después Qué más me da la hora que Que cuando me pase Lo de Borgia Estoy yendo bien por aquí, supongo Un poco lejos parece Bueno, parece no Parece no, te confirmo que está un poco lejos Vale, hay gente ahí en la terraza Los tejados Vale, es Es aquí, pero en plan Aquí, aquí Tranquilos, tranquilos Tengo solo un asesino disponible, ¿verdad? Sí, ya me lo estaba viendo Ya va a venir esa ¿Te lo carga mi asesino? Yo creo que sí Lo que no sé es ¿Están arriba o están aquí? Ahí veo uno Vale ¿Qué me está viendo? ¿Qué me está viendo? ¿Qué me está viendo? Uy, uy, uy Que me estaba viendo ese Uy, que me estaba viendo ese Vale, lo que sea de la caja Está aquí abajo, ¿eh? Lo voy a mover rápidamente No ¿Pero por qué subes? Alguien Me explica alguien Me explica alguien No, no, no No me explica nadie No me explica nadie No me explica nadie Lo que estaba haciendo No me explica nadie Lo que estaba haciendo De hecho, ¿verdad? No me explica nadie No, dinero no No me explica nadie No me explica nadie Lanzo a la bomba Vale Estos dos, estos dos Muerte Y muerte Mátalo Vale Por favor que me ayude Ahí un asesino ¿Qué hace? No quería matar a estos señores Lo siento mucho por ellos No quería matarlos Vale Necesito recuperar a los asesinos Quiero los asesinos conmigo Lo siento A ti te voy a matar Porque tú has estado disparándome Desde lejos Que te crees que no te he visto Y si te he visto ¿Eh? Que te crees que no te he visto Y si te he visto Vámonos Medicina Y por favor Mis asesinos Que vuelvan lo antes posible Que vuelvan lo antes posible Porque me van a venir muy bien Estas misiones Vale Misión de ladrón Un poquito larga Los asesinos son más rápidos Te dice Mátalos en menos de 60 segundos En menos de 15 segundos En menos de 3 minutos Estas ha alargado un poco Estas de ladrón Parecen que son Un poquito más complejas Y Entregó los documentos Supongo que es arriba Es arriba, es arriba No te agarras ahí a ningún lado No Súbete aquí Súbete aquí Termina de subir Y aquí está esperándonos Nuestro amigo Gracias Llevaré esto al zorro Y ya Sí Y ya Vale chicos Pues Primer encargo de ladrón Terminado Son 4 Son 4 Son 4 Son 4 Tenemos Tenemos Aquí delante Dos de cortesanas Vámonos aquí atrás Es en esta dirección Por aquí Vámonos por aquí Que hay encargos de ladrón Más encargos de ladrón Uf Buena hostia Podría haber utilizado Un paracaídas Sí De hecho Podría haber utilizado Un paracaídas Me he acordado Cuando estaba allá de solo Dale 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 Haciendo 50 pasos Vamos Vamos hecho Que se note Que se note Ahí El cardio Pues sube 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 Vamos Allí hay uno Espero que no me moleste mucho Déjeme pasar Déjeme pasar Tengo 85.000 florines Por cierto Para cuando termine Estos encargos Voy a tener dinero Para todas las justificaciones Que me quedan 100% 100% Porque tengo ahora mismo 85.000 Más Lo que vaya a ir acumulando En todo este tiempo Déjame pasar por aquí Tengo muchas calles Por aquí Complicadas Si ha sonado Ahí algo En el ordenador Que me ha desenchufado El micro no Y el controlador Tampoco Pues Si no hay nada De eso No me molesta Que hayas quitado algo Misión de ladrón Aquí Baja Hola Tenemos un acuerdo Tácito Con los pobres De Roma No les robamos Y a cambio Ellos No nos ven Pero los Cento Oki Se aprovechan De ellos Esos bandidos Patrullan Los tejados De Roma Si desaparecieran Del todo Nadie Los echaría De menos Vale Entiendo Acabado Con los bandidos De Cento Oki Que patrullan Los tejados Y atacan A los pobres Mata a todos Con el cañón oculto Vale Teniendo Avisas Asesinos Disponibles Me da bien Que no Me está viendo Un guardia Me das igual Hay uno No No lo puedo Disparar desde aquí De verdad Desde aquí No estoy lo suficientemente cerca Es que Ah Vale Que tenía que esperar yo A que me viese Para que empezase a huir No Lo tenía a tiro Lo tenía a tiro Pero El juego ha hecho Que tuviese que esperar A que me viese Vale 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 Es que tengo que Que tiene que haber persecución Y todo Vale Vale Perfecto Perfecto Muy guay Muy divertido Muy divertido No sé si escribe ¿Cómo? Que me ha dado Ahora ¿Tú qué quieres? ¿Tú me quieres dejar en paz? Por favor No sé si nos encarregamos de Vale Aquí hay otro Pero si lo estoy viendo ya ¿Para qué me tengo que acercar más? Pero ¿Qué hace? Es Es para flipar No, no Es para flipar Las cosas que hace hecho Esto de que tenga De ser en nueva persecución Es Es algo que sobra tanto Venga ¿Y este qué quiere, tío? Asesinos Y dado por él No tengo asesinos disponibles Bueno, pues Adiós Ahí te quedas Chao, chao, chao Hostias Vale, vale, vale Vuelve mis asesinos Vale, vale, vale Ya tengo tres cargas de asesinos Eso me gusta Y el último está O el último está ahí arriba Vamos Vale He estado rápido con este Listo Y encima Sincronización completa Vale, para mí esto Y Vámonos A por los siguientes Más encargos de ladrón Por favor Pues aquí tenemos uno Y al lado tenemos el otro Teoría Último Digo en teoría Porque a lo mejor después Dice No, tienes que ir al gremio de ladrones Y aparecen más misiones Pero bueno Ya estamos acabando con los Chentoki estos, eh Que eran tan molestos Estamos acabando con ellos Así que Igual sí que estamos De verdad terminando Con estas misiones Vale, vale Necesito limpiar mi Autoridad Al final la vamos a liar A ver si encuentro algo por ahí Que me pueda servir Aquí no hay nadie Pues si no hay nadie Voy a estar Arriba Agárrate, agárrate Vamos, vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Venga, vamos arriba Aquí lo tenemos A este hombre Hola, señor ladrón ¿Y cómo quieres que lo demuestre? Jove de corazón Derrota a tu rival En su propia carrera Uh Vale Hostias, es que Echeo Tiene ya una edad, eh El Echeo joven Es el que vimos en el primer juego En los inicios en Florencia Vale, vamos, vamos Llega hasta aquí Sí Evidentemente con esa caída No vamos a hacer nada Así que voy a reiniciar, vale No, no, no No he visto dónde tenía que saltar La verdad Me estaba indicando la flecha Hacia la izquierda Pero yo no estaba viendo nada Intentemos otra vez Intentemos otra vez Sí, he acabado la carrera Antes de que se acabe el tiempo Vale, sí Con eso me he quedado Sí Tres Dos Uno, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Joder, es que no se ve, tío Vale, vale, vale Era por aquí Era por aquí Lo que pasa es que no se veía nada ¿Qué hago aquí arriba? Pues mira Una carrera estoy haciendo Eh, oye, oye Me está Me estáis jodiendo Me estáis jodiendo Me estáis jodiendo Me estáis jodiendo, tío Está graciosa la carrerita, eh Está graciosa la carrera, eh Sí Está graciosa la carrera Sí Sí Me da a mí que está graciosa la carrera Sí Con los guardias tocando los huevos Está graciosísima la carrera ¿Qué hago? Les pego un tiro No, no, pregunta seria Les pego un tiro Si hay uno oculto en mano Les pego un tiro Porque si no Ya veis la que se puede liar Vale Saltamos aquí enfrente ¿Esto es el coño? Pero voy a subir igual, eh Voy a subir igual Aunque pierdo unos segundos Venga Saltamos aquí enfrente Vale, el siguiente está Bajas o te disparo Bueno Vale, menos mal que no me ha hecho nada El inútil este ¿Cómo? Oye, 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 oye El retraso, el retraso ¿El retraso qué? ¿El retraso qué? ¿Quieres meterte por aquí? ¿De verdad, hijo? El retraso me lleva 30 segundos No lo hago ni de coña, eh No lo hago ni de coña Pero bueno, voy a seguir Para ver por lo menos Cuál es el recorrido Y ahora es aquí arriba 5 de 7, me quedan dos Dudo que lo haga Y menos si voy al suelo Y menos si voy al suelo Y menos si voy al suelo Es que hay que ir tirándose Es que no entiendo Hay que ir tirándose Y después hay que ir subiendo No entiendo Bueno, me ha faltado unos 5 o 10 segundos Eh... Podría... Podría... Haberlo hecho Podría haberlo hecho Pero es una tocada de huevos Esta carrerita, eh Es una tocada de huevos Importante Repetimos, ¿no? Vale Repetimos, por favor Ahora sin caerme, claro Ahora sin caerme, claro Es que... Es que antes he llegado aquí Sin necesidad de caerme Ni de nada No, no, no Ni me bajo Ni me caigo Ni historias Pero, ¿por qué no se agarra? No sé, no sé Por qué no se ha agarrado No sé por qué no se ha agarrado No entiendo por qué no se ha agarrado Falta Sube, sube, sube No se agarra ¿Por qué no se agarra? No sé por qué no se agarra No sé por qué no se agarra ¿Qué hace? Sube, sube Sube, sube ¿Qué haces? Me da un retraso Me lleva Sube Vale, vale, vale 6 Y... Joder, el tiempo que tarda en subir por aquí El tiempo que tarda en subir por aquí Lleva, 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 lleva Uf Madre mía Cúpete ha recorrido en menos de 60 segundos Eh... Sí, pues mucho ánimo, ¿eh? Mucho ánimo Mucho ánimo, ¿eh? Para el ladrón Mucho ánimo Mucho ánimo Porque con los saltos que te pega esto Y te haces unas tonterías a veces increíbles Uf Pero lo hemos completado Uf Vámonos, aquí anda Vámonos, aquí anda Oye, le he dado al cuadrado Para tirar el paracaídas El cuadrado hay que dejarlo pulsado Hay que darle Hay que pulsar simplemente Hay que mantener No lo sé Pero he mantenido el cuadrado Y no sacado el paracaídas Medicina, medicinas Por favor Oye, ¿me está siguiendo todavía El tonto este? Se ha ido, menos mal Porque es que si no Me iba a parar aquí a matarlo Cóprame, cóprame medicina Venga, medicina que no me falten Medicina que no falten Y nos vamos, ¿dónde? Pues nos vamos Por aquí Hacia la última El último encargo de asesinos De ladrones Perdón El último al menos De momento ¿Aquí qué es lo que hay? Un heraldo Venga, toma Dinerito para ti Venga Dinerito para ti He hecho no matado a Ciudadanos Ya Qué pena, ¿verdad? Es una pena Es una pena Que he hecho no matarse a Ciudadanos Pero yo sí Yo no soy hecho Vámonos Ahí está El asesino A ver, señor Ladrón No asesino Ladrón, cuéntame Vale, vas a enfrentarlos No está mal esa Haz que Vincenzo Parezca culpable De la muerte de Galvano Para enfrentar a los Wurgia Con los Echento aquí Sincronización completa Que no te detecten Vamos a ver Depende de donde se encuentre Y de si hay mil guardias O hay dos Qué importante es Está aquí arriba Encima de una torre Aquí en una torre En medio de granada Porque esto mueve bien Todo de repente Métete aquí Métete aquí Vale, cada vez este hombre ha caído No hay ningún guardia aquí ¿No? El mapa no me indica Que haya ningún guardia aquí No me he detectado Y yo voy a coger aquí Pues no sé Coge lo que sea Venga, robo logrado Robo logrado Sí Y ahora hay que caer Deja el cuerpo de Galvano En la calle Cuidado Quitaos de aquí Eh ¿Dónde me está marcando? ¿Arriba? Aquí mismo Vale Colócale, Vincenzo Lo que cogiste de Galvano Sí, vamos Eh ¿Dónde está? ¿Y dónde está este? ¿Quién es Vincenzo? ¿Por qué no me aparece el mapa? Ah Detectado Detectado no Yo le he dado a poner Y no lo he expuesto Le he dado a poner Que es la misma mecánica Que la de robar Y no lo he expuesto Eh Claro Y me he cruzado por delante del amigo Tampoco sabía que este tío Sabía quién era yo Claro Me dices detectado No, detectado no Lo tengo que hacer otra vez todo Estas cosas me ponen malo, eh Estas cosas me ponen muy malo, eh Estas cosas me ponen muy malo, amigos 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 Me ponen muy malo estas cosas De verdad No me voy a descender Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Si es que no me he detectado Si es que no me he detectado Si es que le he dado al cuadrado Para asesinar Si no le he asesinado yo Ha sido porque me he asesinado Lo he matado antes Mira, me da igual ¿Me han detectado? Pues me han detectado Vale, el problema es que no me pueden detectar después Ese es el problema Recoger arma, no Recoger cuerpo Cuerpo lo redole Vamos aquí en la calle, tío ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué está muy buenado esto? ¿Qué está muy buenado esto? Estoy flipando Que lo sueltes aquí Que lo sueltes aquí No me deja No me deja Ponerme aquí al filo Y tirar el cuerpo ¿Vale? No me deja No me deja tirar el cadáver abajo Porque es que lleva el cadáver a la calle Se lo he matado en un tejado Y no me dejas bajarlo El tejado Te diría que casi lo estoy tirando Pero no No, no lo estoy tirando Tiene las penecitas Las penecitas las tiene colgadas Esto es de coña mala Esto es de coña mala Tengo que repetir la memoria Porque no puedo matarlo ahí Esto es de coña Esto es de coña No, no Amigos Esto es de coña No me deja Completar esto Porque no me deja tirar el cadáver Debajo del techo No me deja echarlo abajo Es de coña Es de coña mala Es de coña mala Que tenga que estar repitiendo esto otra vez Pero es que entonces necesito Pero es que entonces Antes he tenido suerte De que el cadáver ha caído Cuando lo he matado Cuando lo he matado Es que entonces Antes he tenido suerte A ver, ¿quién es el que hay aquí arriba? Matad a este ya Matad a este ya Porque este ya Está molestando Y este de aquí Casi me sale más rentable Yo qué sé Si lo mato desde aquí Yo lo voy a tirar abajo Tampoco sé si se va a acercar aquí Tampoco sé si se va a acercar aquí ¿Eh? Tampoco sé si se va a acercar aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha tirado porque sigue Se ha tirado solo Vale, si pasa por aquí pegado Puedo matarlo Y Tiene que pasar por aquí Tiene que pasar por aquí Es que si no pasa por aquí El cadáver no va a caer abajo Ahora me han visto Los inútiles estos Ahora me han visto Los inútiles estos Vale, gracias asesinos ¿Qué por qué está desentidado? Falta Vale Y ahora el vincencho este Ahora el vincencho Acércate sigilosamente Y pulsa X Objeto colocado Vale, ya está De verdad Me han hecho repetir media hora Porque antes No, 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 no No se ha hecho bien lo de robar Sabemos que os llevabais mal Tengo que registrarte Adelante Pero Solo servirá para exonerarte ¿Qué? Ven conmigo ¿Qué? Ya está Se acabó Ven conmigo Y lo habrá matado Supongo ¿Eh? Después del por culo que ha avisado Que menos Vale ¿Hemos terminado con esto? Pues yo diría que sí No os encargo de ladrones Nuevos encargos de ladrones Nuevos encargos de ladrones Chicos, en el siguiente episodio continuamos con la historia En el siguiente episodio continuamos con la historia Eh Sí Pero Pero sí, sí No hay ninguna duda Sí, continuamos con la historia Próximo episodio continuamos con la historia Mira, iba a terminar todos los encargos Pensando que a lo mejor me daban algo guapo No parece Y como no parece El siguiente es el último El siguiente nos metemos con la historia Eh ¿De qué forma lo vamos a hacer? Yo qué sé Vamos a hacer algún encargo de cortesana Para hacer que este vídeo pues dure unos 30 minutitos Aunque todos se me han estado oyendo Casi a los 40 Y ya está Tenemos al menos un encargo de estos de cortesana Podemos hacer Y si acaso los hago yo fuera de cámaras Tío Si es que al final tampoco son gran cosa, ¿no? Bueno No sé No sé Quiero seguir con la historia, tío Quiero seguir con la Borgia Esto ya está Vamos a hacer cosas secundarias Quiero Quiero un poquito de principal Un poquito de A ver qué pasa con la Borgia A ver cómo continúa La historia del juego Y cuánto le queda realmente Que yo creo que es Bien poco Yo creo que estamos ya en el final Yo diría que la secuencia que tenemos ahora mismo activa Es la secuencia final A ver Cuéntame ¿Qué pasa? Antes de que ataques Tira a la cortesana Mientras te tendría a tres embajadores Para que puedas matarles Mata un objetivo agarrándole desde un saliente Bueno Lo mataré desde donde me pille mejor Vale, la cortesana tiene vida Lo doy así como dato Mis asesinos están listos para atacar Yo estoy listo para atacar Venga ya, fuera No me cantes El problema en el que canten Es que se me ponen justo delante Bloqueando el camino Bonitos andares Pero ¿Velocidad? Vale A ver Lo del saliente No vamos a hacerlo Porque es que mira No sabía que iba a ser así de fácil Si yo no sabía que iba a ser así de fácil Lo del saliente A ver, puedo hacerlo Venga Puedo intentar hacerlo con uno Uf Ahí delante va a salir otro ¿No? ¿Me equivoco? Ah Que me está viendo Vale Nos vamos de aquí Adiós Hasta luego Vale El del saliente creo que tendría que haber sido primero ¿Qué viene? ¿Por qué venía esa por mí? Yo no he hecho nada Listo Pero estaría, ¿no? Bueno, sincronización total fracasada Pero ya estaría Adiós, Etzio Cuídate No me estás hablando a la cara Ahora Bueno, pues nada Me cuidaré Me cuidaré ¿Qué quiere este? Matad al asesino A ver si no te van a matar a ti Listo Toma patada Toma patada Venga, dale Bueno Iba a echarle una mano Pero es que entre los dos Van sobradísimos Vale 30 minutos Vamos a hacer algo más O tengo que recorrer cortesana Venga Y esto es Vale, esto es por ahí Corre, corre Que corran, que corran Que corran, que corran Un cuadro ¿Puedo hacer algo con esto? No ¿Qué pasa esto? Tengo el pino ahí Bien ¿Qué pasa? ¿No lo puedo tener al agua? Perdón ¿Ese? ¿Es este? ¿Pero tú quieres ser el Joker o qué? ¿Pero tú quieres ser el Joker o qué? ¿Quieres ser este? No sé, tampoco lleva gran cosa ¿Quién era, tío? Sería el Joker Yo que sé Oye, no había un encargado de cortesonas aquí ¿Y qué he marcado yo? Pues no aparece marcado Pues yo lo he marcado Bueno Lo vamos a poner No sé quién era este, tío Con las pintas de bufón No tengo ni idea De quién era el personaje este ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Qué ves? Vale, la chica debe estar esperándome Pues... Pues... Aquí ¡Hola! Uy, qué feo de eso, ¿no? Me pedirá ayuda Pero no le ofreceré nada Me temo que intentará pegarme Por eso quiero que me sigas Vale Entonces seguimos Y el embajador ha hecho su reunión Para revelar los planes de Borgia Mata el objetivo Sando abajo Vale, vamos a hacerlo Localiza al embajador Vámonos para allá ¿Qué pasa? Atacando a las chicas Intentando sacar la información Si no, ¿eh? Este no es... Este no es el proceder Objetivo localizado ¿Qué tengo que hacer con él? Seguirlos a su reunión Vale Estaría bien que Hecheo dejase El tanto de su vez Ok Uf Seguimiento con los personajes A dos por hora Y cada dos segundos Dándose la vuelta, ¿no? Sí, efectivamente Sí, efectivamente Madre mía, qué pereza Estas misiones son una pereza tremenda Por favor ¿Qué ves? Mata de ese, por favor Mata de ese Mata de ese, Mata de ese Puedes dejar de pararte Cada dos segundos Es el antiguo, ¿eh? Cuando tú quieras, ¿eh, amigo? Jugo a tu ritmo Creo que está un poco lejos Está un poco lejos Desde aquí no puedo mandar al asesino Vamos a bajar, creo Vergoza este, por favor Vale Os lo cargáis Y ahora sí Seguimos por arriba Este Este entre que se para Y que no No hay que estar muy preocupado Por él Venga, hijo Venga Que le cuesta un poco Voy a ponerme Voy a sumarme por aquí Porque viene por aquí Mucho guardia por la zona Y mucho tonto también Porque este De verdad Hijo Más rápido Más velocidad Son las peores misiones para mí, ¿eh? De verdad Son las peores misiones, ¿eh? Son las misiones que más nervioso me ponen De verdad Con esta gente aquí Que si se para Que se va a dos por hora Se para Da la vueltecita No sé qué Ahí estoy viendo bancos Voy a meterme dentro No vais a venir a mirar esto ¿Alguien está allí haciendo el gilipollas todavía? Vale, venga Hemos terminado Gracias Desincronizado ¿Por qué? Perdón Perdón Estoy flipando ¿Me están grabando? Vale, supongo que hay que Hay que darle la vuelta Hay que Matar al embajador Y que te detecte Vale No había leído eso Hola, amigo Adiós Adiós Nada, hombre Mejor de nada Claro Claro que sí Pues ya está Saqueo a este señor Chicos Y con esto Vamos a dejar el episodio de hoy Hay los encargos Hay los encargos Que se están Alargando demasiado Pero bueno En el siguiente episodio ya nos iremos al Vaticano Por los Burgia Que buenas Nos vemos Adiós Game over 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 ¡Gracias!